Damián, ven a buscar el cheque y te vas para el manicomio inmediatamente. Se lo entregas al doctor Fariñas personalmente y le adviertes que la policía ya va para allá. No, imbécil, él sabe qué hacer. Apúrate. Papá. Papito. Ven, niña. No quiero que estés mal, mi amor. Ya sabes lo de mis piernas. Sí, papito, pero... también sé que no es definitivo. Acuérdate que yo estuve al guarda de la muerte. Que yo estuve muy mal. Pero veanme, ahora estoy... Estoy viva, estoy sana. Porque me aferré a la vida, papá. Sí. Échale ganas. Eso depende de ti. Yo creo que estés mal. A ver, aquí está Chuy, Ricardo. Chuy. ¿Aquí? Chuy. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí, hijo? Aquí estoy. Me siento muy bien. Estrochando las manos de mis dos hijos. No quiero que se vayan. No. No, no, no. Aquí no nos vamos a mover. O sea, te vamos a dar fuerzas. Vas a ver que juntos vamos a salir adelante. Así es. Así ha habido ser siempre, hijo. ¿Y cómo van las cosas entre ustedes, hijos? No. Quiero que ustedes estén juntos y que se quieran por encima de todas las cosas. Y yo los amo. Nosotros a ti. Tal vez mi vida sea oscura o mi amor soñador. Tal vez si no estemos juntos y se acabe el dolor. Aunque caiga deprisa en un mundo al revés. De repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé. Solo sé que el mar te hará regresar. Junto a mí y sentir esas ganas de amar. De querer renunciar a todo lo demás. Solo tú y yo nos volveremos a amar. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé. Nos volveremos a ver. Con todo el respeto que usted me merece, sí, yo creo que Marina sigue enamorada del señor Ricardo. Buenas tardes, señor. Demasiado tarde, Leonor. Perdón, señor. Es que fíjese que yo... No quiero pretextos. Hay mucho trabajo pendiente. Los documentos que firmé por la mañana no han sido enviados aún. No puedo arriesgar este negocio solamente porque tú llegas tarde. Perdón, señor. Le prometo que no va a volver a suceder. Por supuesto que no va a volver a suceder. La próxima vez que suceda esto, ni te molestes en llegar. Disculpe, señor. Digo, si quiere puedo ir a dejar ahorita yo los documentos personalmente. Escucha bien. Te voy a dar un cheque en blanco si logras robarle a tu jefe una carta que es mía. Pero yo no puedo hacer eso. Yo no me quiero meter en problemas y yo no quiero perder mi trabajo. Mira, tonta. Si no robas esa carta simplemente te acuso de ladrona y ya. Y mi palabra vale mucho más que la tuya que eres una ex-reclusa. ¿Y si me mete a la cárcel otra vez? Ay, ¿qué tendrá esa carta? ¿Dónde la tendrá el señor Federico? Pati, ¿ya te vas? Sí, mamá. Tengo muchas cosas que hacer. Chuy, ¿por qué no le acompañas? Sí, yo te llevo a Pati. No, mamá. Puedo ir ya sola. A ver, no discutan. ¿Cuál es el problema con que Chuy te lleve a tu casa? No, es que... Bueno, Pati te va a llevar y punto. No quiero discutir. Vámonos. Adiós. Gracias. Cuidado. Sigo peleando, ¿verdad? Sí. Pati sigue muy dolida por lo de Silvia. Ella cree que Chuy es culpable. ¿Por qué no hablas con ellos para que arreglen las cosas? Tienes que convencer a Pati de decir que Silvia está diciendo mentiras. Sí, te prometo que lo voy a hacer. Mi amor. Así quería verlos. Agarraditos en la mano como si fueran una parejita de enamorados. ¿Por qué le suelta las manos, Martina? ¿Eh? Vete. Vete. Vete si no quieres que te arme un escándalo y vayamos a parar a la policía. ¿Dónde estará la carta? ¿Qué tiene esa carta que la señora Verónica me está ofreciendo tanto dinero por ella? Buenas tardes. Ay, padre. ¿Cómo está? Bien, hija. Es que estaba tan silencioso aquí adentro todo. Me dijeron que ya no vives en la mansión. Sí, padre. Así es. Ajá. ¿Y Federico? No está. Salió no sé a dónde ni a qué hora regresa. Bueno, esperaré un rato. Y si demora, pues... Buenas tardes. Te dije que salieras aquí hoy yo misma te saco. Y te voy a advertir otra cosa. No quiero volver a verte al lado de mi prometido y mucho menos en este cuarto otra vez. ¿Es una amenaza? Sí. Sí, es una amenaza. Verónica, no me gusta que trates así a Marina. ¿Y cómo quieres que la trate, Ricardo? Claro, estoy harta de ver a Marina metida aquí todo el tiempo al lado tuyo cuidándote. ¿Hasta cuándo lo tengo que soportar? Ey, tú dime, porque estoy haciendo el papel de imbécil. Es lo que quieras. De verdad, vámonos a una clínica privada. Es lo que quieras, es lo que quieras. ¿En serio? ¿Estás de acuerdo que te llevo una clínica? Es lo que quieras, por Dios. Mi amor, mi amor, de verdad. Créeme que la recuperación en otro tipo de clínica va a ser mucho más rápida. Y así nos vamos a poder ir del país. Y así nos vamos a poder casar. ¡Pati! ¡Suéltame, patrán! Deja de acompañarme. Ya no soy una niñita, soy mayor de edad, ¿ya no entiendes? Yo solamente sigo órdenes de mi mamá. Con lo que deberías de hacer, sí voy a cuidar a Silvia y a mí dejarme en paz. ¡Pati! Mati, yo soy yo, te amo a ti. Suéltame. No puedo resistirte. Así le hiciste a Silvia, ¿verdad? Eres un pata. No vuelvas a besarme, te lo advierto. Tus besos me dan asco. No me digas eso. Suéltame, acusador. Voy a ordenar inmediatamente una ambulancia para llevarme a Ricardo. ¿Llevártelo para dónde? ¿Para dónde? ¿A una clínica privada? La tensión en este hospital es pésima. ¿No estás loca? No te metas en mis decisiones, Marina. No tienes ningún derecho. Verónica, la vida de Ricardo corre peligro. Un traslado puede ser muy peligroso, ¿no crees? De Ricardo me ocupo yo. Yo soy su madre. Ah, claro. Como si su hijo fuera menor de edad. Yo me voy a casar con él, doña Alberto. ¡Cállate! Tú no vas a llevar a mi hijo a ningún lado. A ver, doña Alberto, ¿cómo le explico? Ustedes ya no son edad para tomar decisiones. Oye, oye, más respeto para mi madre. Tú no te metas, Elías. Todos ustedes me están desafiando. Cuídense, porque a todos los que se han puesto en mi camino les ha ido muy mal en la vida. ¡Cuídense! Lucía. Lucía, ¿me escucha? No lo escucha. ¿Por qué? ¿Está normal? ¿Cuánto tiempo estará así? Nunca se sabe. No tiene conciencia con el mundo exterior. Es difícil saberlo. Las personas en este estado difícilmente se restablecen. Entiendo. Bueno, pues entonces yo creo que no teníamos nada más que hacer aquí. Gracias, doctor. Por nada. Buenas tardes. Estoy a sus órdenes. Gracias. 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 ¡Gracias!